En esta lucha especial que nos conocemos en tu carrera, Chicago, Bahia, ¡Ajé! 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 Que llega a tu soñado continuando hoy con ustedes, Diego Maravilla Astelló. Para el mundo. Cústeres, rey, rey, plata. A la campaña Cústeres, dragón, dragón, ancestro. arranca la batalla con qué velocidad Ángel Aéreo para que la gente lo pueda conocer es el que está recibiendo el toque de espaldas a Dragón Ancestral es el que no trae playera con los colores de verde con morado y por el otro lado Rey Plata que es el que está sobre el ring completamente de negro que recientemente estuvo en la función de Lucha Time representando a Promociones Impacto y Maravilla Azteca que también está el día de hoy en esta función vaya manera de arrancar por parte de Ángel Aéreo en contra de Rey Plata se lo lleva con las tijeras sale Rey Plata, sale del cuadrilátero amenaza como la prepara punta finta solamente arrancamos rapidísimo hermano con buen ritmo, como lo dices de forma perfecta, el Ángel vuela y da con todo y aquí le da el pase a su compañero que es el Maravilla Azteca me atrevo a decir el luchador más experimentado de los que está arriba del cuadrilátero Maravilla Azteca, muy conocido que enfrenta a este este que es el dragón ancestral el más sobre y loco arriba del cuadrilátero un duelo muy interesante que se viene en esta tercera lucha ahí lo vemos con la velocidad característica de estos luchadores les encanta la velocidad y aquí lo recibe de forma perfecta vea usted como el dragón ancestral hasta se da el tiempo de ir a saludar al público gira de forma perfecta y está azotando al Maravilla Azteca que ya se levanta rápidamente y el dragón empieza a recibir el aplauso del público vean que forma de volar sobre la tercera cuerda se suspende de forma perfecta da un tremendo cabezazo y aquí viene gira de forma perfecta demostrando la gran habilidad lo recibe Maravilla Azteca lo toma de la cintura lo levanta y vamos a ver que es lo que intenta un azotón tremendo lo azota de frente ya lo gira lo prepara para la cuenta de tres pero es muy pronto y viene la patada tremenda una patada dada por el Rey Plata esa derivada de Face Buster y ahora lo avientan Maravilla Azteca sufriendo ante Rey Plata sabes que estuvo en el primer aniversario de Lucha Time representando a Promociones Impact y la gente lo agarró bastante bien en el bando de los rudos estuvo haciendo gran trabajo ese día y creo que de ahí comenzó la proyección que ahora está teniendo Rey Plata a Dragón Ancestral teníamos la oportunidad de perder la función pasada la gente recompensó con dinero su lucha si lo recuerdas e hizo un gran trabajo y creo que hoy también sale muy motivado y fíjate de las cuestiones que mencionan de la función pasada a esta se le ve mejor físicamente está haciendo un trabajo perfecto porque lo vemos más delgado con mayor fortaleza y esto es algo que nos habla del trabajo que le está dando la seriedad que le da este Dragón Ancestral a su trabajo el ataque por parte de estos dos de Rey Plata junto con Dragón Ancestral está aventando el juego de cuerdas a Ángel Aéreo lo azotan de espalda Dragón Ancestral viene con ese mortal termina con la espalda puede contar el toque de espalda el hipócrita cuenta uno cuenta dos hasta que llega Maravilla Azteca para romper el castigo homónimo porque en Monterrey también tenemos un Maravilla Azteca ícono de la lucha libre Regio Montana que desgraciadamente pues ganó la edad y ya no puede seguir trabajando tiene un junior pero ya no siguió los pasos de su señor padre avientan el juego de cuerdas no termina en la esquina alcanza a rebotar Maravilla Azteca detiene Dragón Ancestral con la patada directo la nunca lo deja derribado hacia atrás aventaron a Rey Plata el trabajo de Maravilla Azteca el solito está pudiendo con los dos tiene que ingresar Ángel Aéreo para poder hacer más fuerte el castigo Dragón Ancestral va a ser la víctima el primero en sufrir los estragos de estos dos rufianes lo toman de los brazos lo avientan el juego de cuerda lo están esperando doble lazo al cuello dejan derribado al Dragón ya no pudo arrojar fuego no lo están limitando lo están limitando un trabajo de gandallas montoneros de dos rudos contra un técnico así lo está trabajando el Maravilla Azteca que aquí lo derriba de forma perfecta lo lleva con este movimiento tradicional y viene la patada sobre la cara bien tronada sobre el Dragón y el público no está aceptando el trabajo de dos contra uno ahí lo lleva y vean que ya se está levantando el otro técnico le cuesta mucho trabajo pero rápidamente lo reciben dos contra uno le dicen al referee y sea el hipócrita dice son cuatro son cuatro los que están arriba del cuadrilátero el griterío está todo lo que da lo llevan aquí a la cuerda y empieza a azotarlo he notado que la cuerda ha perdido la tensión no sé si tú lo ves igual Roberto pero choca en la cuerda y hay mayor movimiento de parte de ella si me comentabas que estos últimos meses ha habido incidentes aquí en Guadalajara en Guadalajara pasó hace un mes en la arena Jalisco Tritón rompió la tercera cuerda del cuadrilátero y bueno tuvo un accidente que no pasó mayores y en la arena coliseo de Guadalajara hace 15 días también se rompió la cuerda en la arena Jalisco inmediato colocaron la tercera cuerda pero en la arena coliseo de Guadalajara que poner esa cuerda de abajo en la de arriba para poder trabajar de una buena forma hay situaciones de mantenimiento no sé qué pasó en las dos arenas recientemente en la Ciudad de México en una función de Mexa en una lucha de Flamita contra el Rey Hechicero también sucedió que la cuerda ellos como profesionales terminaron la cuerda terminaron la lucha y no pasó absolutamente nada en Frenillo Zacatecas sucedió en Nación Lucha Libre en un encuentro donde estaban el hijo de la Parc la Parc Junior estaban los delegados Wagner el hijo del Espectro Brasodoro Junior y también sacaron la lucha sin ningún problema pero creo que ese es un llamado de atención para todas las compañías para todas las promotoras de darle mantenimiento o de poder cerciorarse tal vez hacer pruebas necesarias antes de arrancar la lucha para evitar accidentes sí, es algo muy importante porque la lucha actual se recarga más sobre las cuerdas hay mayor fortaleza y tensión sobre las mismas y estas situaciones es peligroso el caso de Tritón que recibió el golpe del tensor en la espalda prácticamente y vaya forma de salir de bandera una bandera muy complicada pero lo logra rescatar y va a volar Maravilla Zacatecas simplemente queda en amenaza ya lo está sacando y el dragón dice yo sí puedo volar oye esa salida de bandera estaba bastante lejos pensé que no iba a caer porque iba rumbo hasta el cuello pero dragón ancestral alcanza a conectar la patada por encima de la tercera cuerda está Ángel Aéreo viene con la mosca española mosca española simultánea mortal hacia los rivales que estaban abajo del cuadrilátero terminan todos tirados Ángel Aéreo Maravilla Azteca Rey Plata dragón ancestral apetitas lo consiguen peligroso peligroso exactamente es lo que iba a decir fue muy peligroso porque toman mayor vuelo al ser dos cuerpos toman mayor velocidad de vuelo pero dan perfectamente el objetivo caen sobre las sillas y bueno simplemente hay que preguntar de qué están hechos estos luchadores que resisten todo todo tipo de impactos aquí se está llevando al rival el Ángel viene con este movimiento y parece que se lo va a llevar a la cuenta de tres no simplemente quedan dos a casa se alcanza a salvar el rudo de una forma impresionante Rey Plata demostrando grandes cualidades estos luchadores demostrando que tienen velocidad vaya patada le pone una cegadora va a la segunda y aquí intenta la tercera cuerda qué va a hacer qué va a hacer este Rey Plata vaya vaya lanza sobre la ceja del ring terminó con una lanza cayendo sobre el pecho y eliminando a su rival ahora Maravilla Azteca se enfrenta a Dragón ancestral patada a la boca del estómago provoca que retroceda lo toma del brazo izquierdo trata de aventar al lado contrario reinvierte el movimiento pone fortaleza para que no lo logre bota sobre las cuerdas va corriendo ya es estral termina con la rodilla la cara lo levanta termina con suplex suplex veo que llega el cuerpo médico pregunta no todo está bien la lucha puede continuar solamente era una revisión para saber que todo estaba en buenas condiciones Rey Plata enfrentando a Maravilla Azteca los dos enmascarados dos físicos parecidos dos estaturas similares y fíjate ahorita que comentaba lo del cuerpo médico rápidamente te comento que creo que en la Roberto Paz es en la arena de Jalisco de las más importantes donde mejor trabaja el cuerpo médico lo hemos visto entrar en cada una de las acciones preguntar y no están distraídos como muchos que se quedan sentados en la ambulancia platicando y hasta les tienen que hablar los referis estos antes de que le hable el referis están atentos cuando vemos el castigo ahí esto es fundamental que el cuerpo médico trabaje de buena forma y está eliminado está eliminado mientras platicamos en el cuerpo médico ahí está la victoria se lleva la victoria de una forma espectacular sorpresiva este este de que hablabas bien el Rey Plata no pudo con Maravilla Azteca me parece que Ángel Aéreo se desafó algún hueso y se lo reacomodaron porque vino el médico mueve el brazo y se lo termina acomodando y él solamente sube con el brazo doblado pero afortunadamente creo que está bien ya se sube la tercera cuerda creo que solamente fue eso que se dislocó es la palabra correcta sí y es complicado recuperarse después de que se te disloca el hombro ahí lo vemos que el referee rápidamente pregunta que pasa se levanta y esto lo aprovecha Maravilla Azteca para llevarse la victoria de forma espectacular y no darle tiempo a la recuperación vaya lucha rápida pero espectacular la que acabamos de vivir Emanuel Cedillo ¿dónde te encuentra en las redes sociales? encuentra en Twitter como Emanuel Oso en Instagram como Emanuel Oso C y en el Facebook como Emanuel Cedillo continuamos con más a través de la esquina